Como cada día, 22 familiares de las víctimas, sobrevivientes y amigos recordaron a quienes perdieron la vida en la tragedia de 11. Recordemos que este 29, además, se va a conocer la sentencia en el juicio. Nosotros estamos muy convencidos de todo lo hecho, muy convencidos del enorme trabajo de nuestros abogados. En base a los testimonios de peritos que han trabajado muy concretamente y no de los peritos que manipularon las pericias para responsabilizar únicamente a Marcos Córdoba. Las pericias técnicas que demuestran que ese tren no estaba en condiciones de frenado. Y por el otro lado, todo el desaguisado que se hicieron con 2.700 millones de pesos, compensación tarifaria lo llaman ellos, lo que nosotros definimos como dinero que viene usado y usado sanamente y no robado, viene salvado a la vida de nuestros familiares. Así que en base a todo eso estamos absolutamente convencidos de que debería ser una sentencia condenatoria. Hasta el momento, el trabajo del Tribunal Oral ha sido impecable, el juicio ha sido absolutamente transparente, creemos que está absolutamente probada la responsabilidad de los funcionarios y de los empresarios. El 24 y el 31 a ellos no les falta a nadie. Y a nosotros nos faltan. Cuando digo nosotros, no es que nos faltan a los familiares. A la sociedad argentina le faltan 52 inocentes que se murieron por culpa de la corrupción enquistada en el poder político y económico. La lucha no termina el 29, se inicia una nueva etapa. Y ahí estaremos tan firmes como siempre. ¡Justicia! 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 El país tiene una justicia transparente y que dé con los culpables de la muerte de inocentes tras las rejas. Cárcel efectiva y común. Eso es lo que pretendemos. Para el 29 esperamos que todo quien quiera acompañarnos sin banderas ni políticas ni sindicales nos acompañe. Y hay mucha gente hermanada con nosotros a miles de kilómetros. Entonces, los que estén físicamente estarán y los que nos ven por tele y estarán esperando una condena para los culpables también estarán. Muchas gracias por acompañarnos. No nos dejen solos nunca. Los precisamos cada día. ¡Justicia por los muertos y heridos de 11! ¡Justicia! ¡Justicia por los muertos y heridos de 11! ¡Justicia! ¡Justicia por los muertos y heridos de 11! ¡Justicia! Hasta la victoria. El 29... Bien, en pocos días, el 29 entonces se va a conocer la sentencia.